Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y los hoteles de Saravena también entraron en la página más57.com del Ministerio de las TIC. Allí podrán ofrecer todos los servicios que prestan cada uno de ellos. Los hoteleros del municipio de Saravena entrarán en las nuevas tecnologías con el nuevo programa del Ministerio de las TIC para esta agremiación. A ver, este es un programa que saca el Ministerio de las TIC con el apoyo de la Gobernación de Arauca, encabeza del doctor Ricardo Alvarado Esteni. Este es un programa de fortalecimiento digital con plataformas que nos va a dar el Ministerio de las TIC y la Gobernación. Es completamente gratis. Es la página web que nos va a dar las TIC y la Gobernación de Arauca. Para nosotros poder manejar nuestras propias reservas, pagos y dar a conocer por medio de las TIC y de la plataforma el hotel a nivel nacional e internacional, porque va a ser visto en todo el mundo. Esto nos va a ayudar a irnos despegando un poquito de las empresas privadas. Para don Alirio Sepúlveda, las empresas privadas se quedan hasta con el 30% de sus ganancias por prestarles este servicio. De una noche se están llevando hasta el 30% por tenerlo a uno en una página, X página. Entonces esto que están haciendo la Gobernación y la TIC con nosotros los hoteleros a nivel nacional es algo muy importante para fortalecer. Invito a los demás hoteleros del departamento que se inscriban ante la Cámara de Comercio, que no sigan siendo piratas, que trabajemos mancomunadamente por el turismo del departamento de Arauca para vender una buena imagen de lo que realmente somos en el departamento. El Ministerio de las TIC puso en funcionamiento esta página donde podrán encontrar todos los hoteles del departamento de Arauca. Nos montaron todas las páginas, ya podemos llegar a empezar a meternos, a tomar las fotos, a subir las fotos del hotel para que sean reconocidos en cualquier ciudad del mundo. La página es más57.co, donde todos los turistas y visitantes podrán encontrar reserva de hoteles en el departamento de Arauca.